¿Sale pues? Continuamos mis amigos de las canciones, de las composiciones originales, de las canciones románticas que tenemos por acá para todos ustedes Para que vaya y les dedique con mucha dedicación, viejo Su compa Tonigueras suena de esta manera los videos en vivo, de las canciones en vivo Márcale compa Fidelón y suena, dice este payatubero Se te hizo fácil, echarte a otro, y las mentiras eran tu mejor negocio Nunca pensaste, que pasaría, me di cuenta de todas las porquerías que tu hacías Solo así eras feliz Maldita zorra, creías que siempre te iba a estar rogando Ya no me busques, no te estoy necesitando Otra nalguita es la que yo me estoy echando Maldita zorra, se te hizo fácil meterte en gol no sé cuántos No te importó todo lo que estaba pasando Que de rodillas y yo te estaba enamorando Ya no te ocupo, mejor lárgate de aquí Que mi nalga me está esperando Maldita zorra, se te hizo fácil meterte en gol no sé cuántos Maldita zorra, te hizo fácil meterte en gol no sé cuántos Maldita zorra, se te hizo fácil meterte en gol no sé cuántos Maldita zorra, creías que siempre te iba a estar rogando Maldita zorra, creías que siempre te iba a estar rogando Ya no me busques, no te estoy necesitando Otra nalguita es la que yo me estoy echando Maldita zorra, se te hizo fácil meterte en gol no sé cuántos No te importó todo lo que estaba pasando Que de rodillas y yo te estaba enamorando Ya no te ocupo mejor, lárgate de aquí Que mi nalga me está esperando Que mi nalga me está esperando